Ay, dice, esta va dedicada para todo el pueblo de Chile, especialmente para aquellos que están sufriendo en estos momentos, dice Si, muchas comunas en Chile quemándose, tengo que ayudar al pueblo hoy, y muchos critican sin ni siquiera saber, solo escribiendo no hay un no Oh, tú, tú que estás sentado viendo en un canal, como avanza el fuego y nadie tiene un plan, mejor buscan donde llevar más recursos Oh yeah, ya, ya hace varios días que se quemaina, y recién el gobierno empieza a actuar, tómense tu tiempo total, no hay apuro Despacito, la presidenta reacciona despacito, hay que ir a gritarle cerquita el oído Pa' que despabile y vea que está pasando Despacito, siempre el gobierno anda despacito, si a derecha o izquierda siempre es lo mismo, es mejor que el pueblo se mantenga unido Sale, 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 quiero que apague en el fuego, quiero un Chile listo Siempre desgracias nos tocar, pero de pie nos ponemos, vamos Chile, vamos Chile, dale No nos va a sobrepasar una hora de peligros, es mejor que ayudemos, a la cuna de bomberos Si ve fuego en un parque, apágalo, no sé que están pensando, no, con el calor que está haciendo, y algunos provocándolo Ojalá los pillen si esto fue intencional, y si es así que la justicia no de la cacha Es que son pura boca los que hablan y nada saben, quiero, quiero, quiero ver si más mierda a ellos les cabe Igual todos sabemos que los dueños forestales, están esperando que el seguro les paguen Despacito a pasito, viene el avioncito, que pagó una chilena de Estados Unidos Pero hay que hacerle pruebas, dos días de espera, mientras la gente sigue sufriendo allá afuera Despacito a pasito, tranqui, tranquilito, que en paz descansen los animalitos Bomberos y brigadistas, que dieron su vida, protegiendo a todas esas personas, oye Despacito, la presidenta reacciona despacito, hay que ir a gritarle cerquita al oído Pa' que despabile y vea que está pasando Despacito, siempre el gobierno anda despacito, sea derecha, izquierda, siempre es lo mismo Es mejor que el pueblo se mantenga unido Sale, 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 quiero que apaguen el fuego, quiero un chile listo Siempre desgracias nos toca, pero de pie nos ponemos Vamos chile, vamos chile, dale No nos va a sobrepasar una hora de peligros Es mejor que ayudemos A la cona de bomberos Wow Entre tanta cosa negativa Entre los problemas que tiene el gobierno Entre tanta gente criticando Creo que lo importante es que nos unamos todos y apoyemos Ahora en comentarios Voy a dejar abierto para que todos Me den direcciones donde se pueden ir a dejar recursos para bomberos Y todos los brigadistas que están trabajando en estos momentos en la zona de la catástrofe Estamos esperando el super tanque todavía El avión Nos vemos Se lo dice 3SY Vamos chile El reloj hace Tic-tac 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 Corriendo todo de a poco Igual que guapo Quien Tenemos que esperar un Crub open Deja